¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos... Bueno, básicamente vamos a visitar la segunda exposición de la Invictus. Este vídeo, concretamente, no lo hago en directo, como hice el último, porque no he tenido tiempo de hacerlo en directo, la verdad, hoy. Así que, pues bueno, lo hago en vídeo y ya está, que también mola. Vamos con nuestro... Ole, me kill mister de AliExpress, ¿vale? Que va a ser de momento mi personaje de Star Citizen, así que... Pues eso. Hay una cosa, además... Bueno, es todavía de día. Hay una cosa que me mola bastante. Bueno, creo que lo dije en el primer día. Es la llegada a la Invictus... Desde el autobús, por así decirlo. Y lo guapo y lo chulo que estaba el... Digamos, el cartel o la presentación, ¿no? Cuando llegaba se veía súper chulo. Así que quiero grabar... Por eso he empezado a grabar desde aquí. Porque quería echar un vistazo a eso. Por cierto, los servidores van como van, ¿vale? Por el tema, ya sabéis, de... Bueno, que hay muchísima gente jugando a Star Citizen. Los servidores están a reventar. Así que... Cualquier lagazo o cualquier mal funcionamiento... Pues es básicamente debido a eso. Una pena, pero bueno, es lo que hay. Está... Como ya sabéis que está, aparte de la Invictus, está el Free Flight. Que es que podéis jugar el juego de forma gratuita. Durante el tiempo que dura la Invictus. Y como siempre os recuerdo... Que si os vais a hacer una cuenta de Star Citizen... Debajo del vídeo tenéis mi código de referido. Ya que de esa forma, si os creáis una cuenta... Y añadís ese código de referido... Cuando compréis algo del juego... Por ejemplo, una nave Starter o lo que sea... Pues os darán... Un regalo, básicamente. Y eso depende de... Del mes en que lo compres. Porque hay meses que es una cosa, meses que es otra. Así que... Te dan un regalo. Y el mismo regalo que te dan a ti, me lo dan a mí. Así que es win and win. Y no os cuesta ningún dinero extra. Ni nada. Y aparte creo que os dan un poquito de dinero... Bueno, os dan un poquito de dinero... Para iniciar en el juego. Os dan un poquito más de dinero. Cosa que siempre se agradece. La verdad es que está chulísimo. Puedo hacer estas rutas así en... Desde dentro del, digamos, el autobús este y tal. Está chulo. Spinesport. Vale, la siguiente parada no es esta parada. La otra. Ya sé que igual el vídeo así se alarga un poco. Seguramente... Quizás un poco innecesario, pero... Pero me gusta. Yo creo que le da un toque, ¿no? De... De... Eh... Como de inversión, básicamente. Es que claro, me he subido en esta. Y resulta que es la parada de la dirección. Bueno, me he subido en el bus que daba la vuelta. Pero bueno, me da igual. Disfruto del viaje. Vale. Lo que... Bueno, no es que... No es que me haya montado en el bus equivocado. Por así decirlo. Sino que este va para allá, al spaceport. Y luego va para la... Para la... Invictus, básicamente. Se ha quedado un poco de vuelta, pero bueno. Voy igualmente, así que... Dios, qué chulo, tío. Ahí estamos. Mira, ¿ves? Lo que os decía. Se ve bastante chulo el... El logo y... Y demás. Mira, 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 mira. Ya os digo. Va todo un poco lagueado. Así que vamos a ir con cuidadito. No vamos a provocar al juego para que nos la lie parda. ¿Sabes? Vale. Pues ya estamos aquí. Por cierto. Si veis que tengo uno de crimen. Es que... Ayer los servidores iban súper mal. ¿Vale? Y una de mis naves se quedó... Nada. No se quedó ni pillada, ni siquiera. Simplemente se me quedó delante de la puerta de un hangar. O me puse delante de un hangar a intentar aterrizar. Y me puse en un crimen, básicamente. Bueno, eh... Bueno, esta parte de aquí sigue siendo la misma. Realmente esto no ha cambiado en nada. Así que vamos a ir directamente para lo que nos interesa. Hoy tenemos... Hoy tenemos... Creo que teníamos a... Bueno, ahora lo que tenemos es a Misk, Mirai y Thumbri. Si no recuerdo mal. ¿Vale? He apretado bien el botón, ¿no? Vale. Ok. Mira. Tenemos a Crusader, Misk, Mirai y Thumbri. Básicamente. Esto está chulísimo. Siempre antes de entrar como tal en el desktop me gusta ver los anuncios. Mira, están con el anuncio de la... De los cazas estos. Espero que no haya muchos lagazos del servidor. Me toca bastante las narices. Si lo pongo en tercera persona se ve mejor. Bueno, que se vea mejor. Es que no se ve la... Sería osurio, pero bueno. Dios, qué chulada, tío. La serie de Mirai. La... La FS... La FS8 era como se llamaba, algo así. Ah, no me sale el nombre. Una de estas me parece que ya como antes he venido a ver... Bueno, antes de que se me jod... Que se jodiera el servidor, vine un momento a ver... Y tal, lo que había. Un poquito. Antes de grabar. Y creo que ya la he alquilado esta. Es una puta pasada, tío. Esa nave es una puta pasada. O sea, tiene una Gatling. O sea, un cañón rotatorio cinético, ¿vale? Luego está la otra versión. Que tiene un cañón de láser, ¿no? Por así decirlo, de energía. Pero la otra, la que ha salido... Tiene un cañón rotatorio cinético. O sea, de munición balística. Es la hostia esa nave. De verdad, os lo digo. Es la hostia. Básicamente es un caza pesado. De verdad, si veis este vídeo y estáis a tiempo todavía de alquilarlo... Alquilarlo y probadlo. Es una brutalidad. Están chulísimas las naves estas, ¿eh? Estas naves realmente es que... Claro, si... A ver, si eres una persona que juegas en solitario, pues no tanto. Pero si tienes tu grupo de amigos... Vais en una nave... Por ejemplo, una Hércules. Por decir algo, ¿eh? Lleváis dos... Aunque sean dos navecitas de estas... Y en pleno combate las... Las haces salir de la nave a luchar. Mientras tú vas con la Hércules o que sea la nave pesada y tal. Eh... Poca broma, porque son... Básicamente moscas cojoneras, ¿eh? Las de Origen. Son básicamente moscas cojoneras. O sea... Si estás en un combate de esos. O sea, en plan que llevas una nave de carga. Abres la bahía. Y desembarcas un par de naves de esas. O tres. Te pueden hacer un... Un buen estropicio, ¿eh? A ver cuando vemos cosas así en el juego realmente. Anda, que no molaría. Toma misil de crucero. La Hércules. Mira, precisamente de la que hablaba. Bueno, esta es la versión militar. Está chulísima con el tanque Nova. Que está lo gracioso. Es que puedes ir con el tanque Nova metido dentro. Y en pleno combate aéreo. O el parcial, llámalo como quieras. Puedes abrir las compuertas. Y el tanque disparando desde dentro. O sea, encima tienes un cañón de la hostia cinético. Que es el tanque. No os hacéis a la idea de lo efectivo que es esto, ¿eh? Parece una tontería, pero... Ir con la Hércules. La bahía de carga abierta. Y disparando con el tanque. Insuperable. O sea, insuperable, vamos. O sea... Crusader Industries. ¿Qué más? ¿Qué más toca ahora? Esta parte todavía no la hemos visto, creo. Ah, ahora toca los vehículos de tierra, básicamente. La verdad es que... Yo entiendo que sí que lo están haciendo. Y poco a poco lo van haciendo. Y demás. Mira, esta la tengo veo la 1 Spirit. Es tremenda nave, ¿eh? Ya os lo digo. Tremendísima nave. Es un poco jodido a veces el tema de las bombas. Porque siendo una nave del futuro como es, por así decirlo. El sistema de lanzamiento es un poco pocho. Pero aún así, tremenda nave, ¿eh? Es una nave súper... Es súper útil y súper bonita, tío. Bueno, lo que iba diciendo... Es que en mi opinión... Sé que en parte sí lo están haciendo y tal. Pero deberían darle mucha importancia... O bastante más importancia al tema vehículos terrestres. También, aparte de vehículos terrestres. A temas de superficie, por así decirlo, ¿no? Porque yo entiendo que, claro, el juego básicamente es más que nada basado en el espacio y tal. Pero yo creo que... Yo supongo que lo harán más en el futuro. O sea, ya lo están haciendo, ¿no? Van añadiendo vehículos terrestres y tal. Pero creo que se les debería dar un rol... En mi opinión, ¿eh? Un rol bastante más importante del que tienen. Para mí o... Para mi gusto, ¿eh? Me refiero. Yo creo que sería... Muy bueno... Darles un rol mucho más importante. Porque a día de hoy, básicamente, son algo... Entre comillas... Sin tantas comillas... Son prescindibles. O sea, realmente... En ciertas misiones... En ciertos momentos... Sí que puedes echar la falta de un vehículo de tierra. Pero en la mayoría de misiones, por ejemplo... Realmente no lo echas en falta. Mayoritariamente. Sí que es cierto que hay en algún momento y tal... Pues sí, pero... Espero que, sinceramente, le den un enfoque... Más prioritario al tema de... Del tema terrestre. Del tema planetario, por así decirlo. En general, ¿eh? Esto no sé si ya... Se ha repetido. Porque antes ya no nos hemos visto estas naves. O eran de la otra compañía, puede ser, pero... Cuando dan esos lagazos en el servidor me acojono porque pienso que... Que ha crasheado o algo. Vale, esto sí, ya lo hemos visto. Vale. Pues nos hemos tragado todos los anuncios. ¿Ves? Estos anuncios sí que mola verlos. Y la gente bien guarra tirando cosas. Quería mirar un tema de los gráficos. Porque el otro día no se me guardaba. No sé por qué. Hi, total, 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 total. No, audio no graphics, por favor. Oops, scaling, SS, hi, 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 hi. Vale, sí, está todo bien. Film, grind, sí, total, total, total. No, prefiero dejarlo así, vale. Aquí se me ve bastante bien el juego. Bueno, pues ahí tenéis... Eso de ahí son las Hércules, ¿vale? Esas son las destuchas. A ver, vamos a mirar un poquito al mapa que tenemos. Vale, tenemos la Starfire, la Gemini aquí. Tenemos al otro lado, tenemos la Espírita 1 y tal. Vale. Abajo tenemos las Ares Ión y tenemos Ares Inferno. Luego tenemos la A2 Hércules, la M2 Hércules y la C2 Hércules. Os preguntaréis qué diferencias tienen. Bueno, básicamente, una, digamos, es 100% militar para transporte de tanques, bombas y tal. Otra es mixta, por así decirlo, que tiene cierta capacidad de militar, por así decirlo, pero es más de transporte. Y otra es literalmente transporte totalmente, que sí tiene cierta capacidad de defensa, evidentemente, y de ataque, pero mucho más mínima que las otras dos. Básicamente, esa es la diferencia. Esta nave es la que os decía, que tiene un cañón rotatorio que es cinético, o sea, munición balística y es la polla. Esta nave literalmente es la pollísima, ¿vale? La Ares Starfighter Inferno. Esta es la Inferno y la otra es la Ion. ¿O cómo se llama? Os recomiendo probar estas naves, de verdad. Es gratis que las probéis, así que... Esta es la Ion, sí. He probado las dos, eh, pero ya te digo, la Ares Starfighter, la Inferno, el cañón que tiene es la hostia. También probé la otra, que era la FS8, es que no me acuerdo muy bien del nombre. Vamos, que es, ya te digo, es una puta pasada. Es caza pesado, básicamente. A ver, os voy a enseñar un poquito el tema de las Hércules, ¿vale? A ver, las Hércules realmente, o sea, cada año están expuestos, o sea, no cambia mucho. A ver, evidentemente son las naves insignia, ¿no? De esta compañía, por así decirlo. Así que vamos a echar un vistazo. Esta es la militar. Como veis, aquí tiene las bombas. Que son las bombas más grandes que yo sepa existen a día de hoy en Star Citizen. Las más potentes. Así que aquí lo tenéis, ¿vale? Veis que aquí tiene cierta capacidad de carga, ¿vale? Veis, esta es la parte como que se puede cargar y tal. Pero es bastante menos que las otras, ¿vale? Aquí es más que nada, podéis llevar vehículos y tal, pero como tal, cajas, almacenaje y tal, no tanto. El resto de la nave es básicamente lo mismo. Tiene algo más de potencia de fuego, si no me equivoco y tal, las torretas son más o menos, incluso son las mismas prácticamente. Pero bueno, lo que cambia es eso, ¿no? Por así decirlo, la capacidad de ataque varía. Y también la capacidad de almacenaje. Esta sería básicamente la civil, que yo esta, por cierto, la tuve. La compré in-game, por cierto. Y esta, como veis, todo el suelo magnetizado de carga es muchísimo más que el que tiene la otra, ¿vale? Es muchísimo más. Prácticamente el doble. Prácticamente. Como son lo mismo, por el otro lado, ahora subiremos a la cabina y tal. A ver si esta también tiene bastante capacidad de carga. Tiene algo menos, creo, que la otra. Si no me equivoco, pero es prácticamente igual. Es que esta, digamos que es como un mix más o menos entre las dos naves. Es que siempre me pasa este lag, tío. Siempre me pasa esto, tío. Sube y baja. Dale a saltar, dale a saltar. Vale. Echamos un vistacito a la nave para que veáis. Cambian algunas cositas. Aquí arriba también, alguna que otra cosa. Si no recuerdo mal o no. Creo que ni eso, no, no. No, no cambia, lo que pasa es que, claro, como lo veo abierto, pues no. Es igual, básicamente. No creo que cambie ninguna cosa. Igualmente echaremos un vistazo a las otras. Quizás alguna decoración. Bueno, decoración. Alguna cosa de aquí, básicamente. Tema de alguna computadora, alguna torreta o algo así, cambia. Pero bueno, básicamente es lo mismo. Ahora echaremos un vistazo a la cabina de las otras para apreciar si tiene alguna diferencia realmente significativa. Que yo diría que no. Esta quedamos en que es básicamente la nave que es un mix entre la versión militar y la versión de transporte. Vale, tenemos el motor y tal. Sufro, ¿eh? Sufro cuando da estos lagazos el servidor. Bueno, simplemente... Bueno, aquí tenéis, por cierto, tenéis aquí la zona de habitaciones y tal. Me da miedo porque he visto el botón de la puerta flotar ahí. Y no me gusta mucho, ¿sabes? Porque literalmente me estaba chocando. Creedme que no... Esto no es mi PC, ¿eh? Creedme que estos lagazos son pura y exclusivamente del servidor. Pero bueno, todos los que... Todos los que... Por favor, baja. Todos los que jugamos a Star Citizen ya de hace al menos como un poco dos años. Ya sabemos lo que pasa cada vez que hay eventos y tal, así que... Vamos a ver primero la cabina de la militar. Antes de la otra. Primero, la segunda, porque la otra ya hemos visto. Que ya les digo que creo que son exactamente la misma. Si no me equivoco ya, pero quiero verlo por... Ya por curiosidad mía, ¿eh? Aparte de la curiosidad que podáis tener vosotros o lo que sea. Es lo mismo, básicamente. Sí, es básicamente lo mismo. ¿Me abres la puerta, por favor? Sí. Aquí la gente ha andado toquetando paneles y tal, pero bueno. Es lo mismo. Realmente lo que cambia es el tema de la carga. Una puede llevar bombas, la otra no. La otra puede llevar esto, la otra no. Cosas así, básicamente. Básicamente tienen la misma bodega. O sea, la misma bodega, digo. La misma cabina. Lo que vamos a hacer ahora... Vamos a ir al piso de abajo, porque la otra ya os digo que es lo mismo. Porque la otra la he tenido yo y sé que es la misma. Vamos a ir al piso de abajo, ¿vale? Y luego iremos a visitar los salones colindantes que están ahí. Pero vamos a ver ahora la exposición de abajo. Vale, estos son los tanques de Tumbrel, ¿no? Tumbrel Storm, el antiaéreo. Que básicamente el antiaéreo tiene... Básicamente es una lanzadera de misiles. Y este es el Tumbrel Storm, sencillamente. Que tiene un, entre comillas... Voy a decir, entre comillas, pequeño cañón. Bueno, que me da que sería un cañón doble. A ver, son bastante chulos, ¿eh? Estos cacharros. Y lo bueno es que son más económicos que el Nova. No sé cuánto era la diferencia ahora mismo del precio. Pero es más económico. A ver, también hay que decir que es un carro... Se podría decir que el Nova sería más considerado... O más tirando a tanque pesado. Este sería más un tanque ligero. O si el Nova fuera un tanque medio, este sería un ligero, básicamente. Para que nos entendamos. Aquí mola porque han puesto varios vehículos. Como no deberían caer por culpa del tanque Nova. Que, por cierto, es ese de ahí. Pero se han puesto aquí. Está chulo. Aquí tenemos el ciclón. Ciclón TR. Que básicamente lleva una ametralladora rotatoria en el techo. Este lleva misiles antiaéreos. Si no me equivoco aquí. Si no me equivoco, aquí. Ahí, básicamente. Vale. Bueno, voy a poner aquí el ciclón antiaéreo. Y este lleva un mix. Lleva un cañón... Un pequeño cañón... Tipo Barret o algo así. No sé. Algo así, más o menos. Antiblindaje en el techo. Y aparte lleva cuatro misiles antiaéreos. La verdad que este es una pasada. Yo lo he jugado y... La verdad es bastante útil. Bastante útil. Por ejemplo, si vas a misiones de... O te toca hacer transporte de drogas y cosas así. ¿Vale? Que las hay, esas misiones en Star Citizen. Y te toca ir, por ejemplo, a Brios Yard, a Deymar o algo así. Tener un cacharro de estos... Pues te puede ayudar bastante... Bastante. En el tema de mantener a ciertos enemigos un poco a distancia. Sí que es verdad que en realidad contra una nave... Un poco... Digamos, una nave media. Pues no tienes tantas oportunidades. Pero... Oye, contra un caza... Sí. Sí puedes. Son cosas que ayudan bastante. Y aquí tenemos, por supuestísimo, el tanque Nova. ¿Vale? Es un heavy tank. ¿Vale? O sea, sí es un tanque pesado. No lo sabía, por eso yo estaba diciendo... No sé si es tanque pesado o tanque medio. Pero sí es tanque pesado. Y bueno. Pues ya está. Es un carro pesado. La verdad que para... Molaría que para los tanques de Star City, yo creo que podrían... Pillar como... Como base... Pero que quiero mirar si este era... Este es ligero, la verdad. Light tank, sí. Ligero. Que no lo había mirado bien. Vale. Vamos a ir aquí ahora. Bueno, lo que voy a decir es que en realidad estaría chulísimo que como base pillasen algunos carros de la actualidad existentes. Por ejemplo, los Abrams o yo que sé, ¿sabes? Los Abrams, los Leopard o... O yo que sé, T-80s o cosas así, lo que sea. Para hacer como tanques futuristas. Y no sé, para mí estaría muy chulo. Esta es la Tomb Raider Ranger. Básicamente una moto para el combate. Una moto militar, por así decirlo, de combate. Y esta es la misma. Por lo visto no tiene más cosas que poner aquí a un puesto. Es la misma. Bueno, parece chula, más o menos. Yo, la verdad, que de momento en Star Citizen no soy muy de motitos. La verdad. Y no es porque no me gustaría llevarlas y tal. Es que... A día de hoy llevar una moto en Star Citizen es literalmente que te tiene que gustar muchísimo el riesgo. ¿Por qué lo digo? Pues que la mayoría de motos, a veces, si de repente te encuentras con una piedra delante o algo así, o un desnivel, puede que te explote la moto. O sea, básica y llanamente. Básica y llanamente es eso. Vale, vamos a comenzar con los salones aledaños. Vamos a empezar por este, ¿vale? Iremos dando la vuelta por ahí, mismamente. Y a ver si no me pasa como el otro día, que me salte... Casi me pierdo uno de los salones. ¿Sabes? Que yo iba todo confiado. Y aquí tenemos la Spirit, la SA-1. Tenemos la... Tenemos la bombardera, que es la que tengo yo. La de carga. Y la... La Mercury. La Mercury es la típica nave bonita que me gusta, pero que no me compraría, la verdad. Esta es la C-1. Esta es la de carga, básicamente. Y ahí tenemos la bombardera. Esta es la que yo tengo. Es súper útil la nave esta. La A-1 Spirit. Esta es la bombardera. Créeme que es la nave Spirit, la bombardera, es bastante importante porque tiene bastante carga de bombas. Aunque no sean las más tochas del juego, por así decirlo, no sean las más potentes. Tiene una muy buena carga de bombas. Que para ciertas misiones que pueden implicar enemigos en tierra, como ya he comentado antes, incluyendo las misiones de, por ejemplo, de venta de ciertas sustancias o ciertos cargamentos, pues te puede ser un apoyo muy bueno para limpiar la zona antes de aterrizar. Así que, está muy decente. Esta es toda la carga de bombas que puede llevar. Está brutal. Os voy a enseñar de todas formas un poco la nave por dentro. Es básicamente esto. Tiene un baño. Tiene una mini cocina aquí. Aquí tienes, creo que estos serían los... En un futuro creo que serán los eyectores, ¿no? Los asientos eyectores, creo. Bueno, las cápsulas de escape, mejor dicho. Si no estoy equivocado. Creo que estos iban a ser los... Bueno, las cápsulas de escape de la nave. Creo, ¿eh? No quiero entrar porque a veces como que se me... Alguna vez se me ha quedado medio pillado ahí, pero... En teoría creo que son eso. Si no estoy equivocado, ¿eh? Si no me corregís en comentarios y ya está. Aquí tenemos lo que es la cabina, básicamente. La nave es muy bonita. Y aparte de ser muy bonita, es muy útil. La única pena... La única pena... Es que aquí podría llevar algo... Puedes llevar algo de carga. Muy poquita. Pero no la puedes magnetizar en el suelo. Con lo cual... Es un poco riesgoso a veces de llevar alguna carga. Porque... A veces los servidores van como van. Te pega un lagazo. La carga se va a tomar por saco. La nave te revienta. Cosas de esas. Vale, ahí tenemos... Mira la Mercurid. Es que qué culo tiene, tío. Y esta... Mira. Ahí está. Ahí tenemos la Mercurid Star Render. No, la Mercurid es súper bonita. Pero no sería de las primeras naves que me compraría... O sea, para el tema de transporte no va mal. Es que a ver si yo tengo una buena... Tiene una buena zona de carga y demás. Además es que verdaderamente es... Es chula. Lo voy a enseñar un poquito por dentro. Claro. Es bonita. Pero... Sinceramente, antes que comprarme la Mercurid... Estoy hablando con dinero del juego, ¿eh? No con dinero real. Aquí tenemos las torretas, si no me equivoco, ¿no? Sí. Enter support. A ver. Si me deja entrar. O sea, estoy hablando con dinero del juego y tal. Antes me compraría otras naves. Porque por el precio que te puede costar y tal... Pues ya he de tirar por naves más... Más grandes, ¿no? Por así decirlo. Repito. La Mercurid ya tiene la oportunidad con algún colega de... De viajar en ella y... Y hacer algunas misiones y tal y... Ahora a ver. La verdad que es muy útil. Y es bonita. La verdad que es bonita de cojones. Ahí tiene la cabina. Una puerta. Gracias. Por cierto... Una cosa que quiero... Es mira, esos son los servidores. Aquí están las torretas, también. Los servidores. Mira la zona de la gana. ¿Bajas? Una cosa que me gustaría ver... Luego lo buscaré. A ver si lo encuentro. Es en... Que debo recordar... Que la Polaris... Está de... De ruta. Entre las estaciones espaciales de... De... De Hurston. O sea, de área 18 y tal. En teoría podemos ver la Polaris. Como digo, está de... De visita, por así decirlo, ¿no? Me había quedado yo quito ahí. En medio. No es que haya pasado nada. Y bueno, pues aquí tienes la otra Mercure. Básicamente. Es la misma, ¿eh? No... No sé si cambia alguna cosa. Esta tiene una torreta ahí arriba. Esta no sé si va a la torreta también. Es la misma, ¿verdad? Solo que han puesto dos. No sé si te hago una diferencia. Pues para ocupar el espacio. Vamos a echar un vistazo ahora... Al siguiente salón. Pues ya os digo, tenemos la... En principio la Polaris por ahí deambulando. Creo que hace un año o dos, no me acuerdo, la otra Invictus. Había una Javelin dando tumbos por ahí. Recuerdo que se podía entrar, visitar y tal. Con lo cual, después de ver el... El salón... Me gustaría intentar... A ver si coincido con la... Con la Polaris. Mira, echar un vistazo a la... Por cierto, esta. Bueno, esta ya la vimos el otro día, ¿no? A mí es muy chula. Pues eso, me gustaría ver... A ver si coincidimos con la Polaris. Porque por lo que tengo entendido está deambulando por ahí. Así que no es que me lo esté inventando yo, ¿eh? En principio está por ahí. Creo que el otro día... Está cerca porque, bueno, están tirando fuegos artificiales. Sí, creo, creo... Que cuando tienen fuegos artificiales... Me parece que es porque o está cerca... Va a llegar o se acaba de marchar. Me encantan todos los... Me encantan todos los bots... Debajo de la rampa. Maravilloso. Como si no te hubiese en casa, ¿sabes? Vale. Ahí tenemos... El siguiente salón. Toda esta parte de aquí, como ya la vimos en el anterior vídeo... Que os invito a echar un vistazo. Pues ya no me voy a parar tampoco mucho más aquí. Bueno, aquí hay alguna cosa. Un tema... Bueno. Los coolers y tal. Todo eso, como ya más o menos lo hemos ido viendo. No me voy a parar mucho aquí. Porque al fin y al cabo es algo que no es... A ver si es importante, pero... Pero ya lo hemos visto. Básicamente. Vale. Tenemos... Tenemos que tenemos... Estos lagazos me ponen nervioso. Porque de verdad cualquier lagazo de estos puede ser un crasheo del juego. O que te saquen del servidor. Así que la verdad me pone bastante nervioso. Aquí tenemos... Vale. Las tumbre... Las mirai. Las cazas. Las cazas. Explosiones nucleares que te pueden hacer. Según... Según cómo le des. ¿Sabes? El que sí que está muy chulo es el Fórmula 1 este. Básicamente que además... Este Fórmula 1 concretamente es un caza steel. Vale. Pero hay la versión de carreras, por así decirlo. Aunque este también... Es lo mismo. Pero este es un... Como si fuera un... Es un caza... Sigiloso, ¿sabes? Ante el radar. Así que es bastante interesante. Os puede interesar tener uno de estos, ¿eh? Para ciertas misioncillas y tal, así... Que requieran no ser... Fácilmente detectables. ¿Veis? Acuerdo el nombre de esta nave. ¿Cuál era? Sé que la jugué y no me gustó demasiado. La Reliant. Sí la jugué esta. Y aquí la Gemini. Es que la Gemini es una puta pasada. Una nave militar, básicamente, de... De abastecimiento. O sea, es brutal. O sea, cerosa la idea del tamaño. ¿Vale? De hecho, yo me estuve... Muy muchito a punto de pillarme una... Con dinerito, ¿eh? Además tiene misiles en el frontal y tal. Es brutal. Estuve a punto de pillarme la... Bueno, me faltó poco para hacer... Para hacer escalera para comprarla. Pero me he echado un poco para atrás porque al final... Yo pensaba que la zona de carga era algo mayor. Y no es tan grande como parece. Hay mucho tema de repostaje que a día de hoy en Star Citizen, por desgracia. Hasta que seguramente no haya el otro sistema solar y tal. No tendrá, no tiene mucha importancia. En el sentido de que... O juegas con un grupo de compañeros muy grande. O vais a hacer una cantidad de misiones de la hostia. Y vais con la nave de repostaje. Para no tener que ir a las estaciones espaciales. O realmente a día de hoy... El tema del repostaje de naves... Tiene más bien poco uso. Así que... Una pena. Porque es un rol que a mí me molaría. El tema este... De... Básicamente de suministros militares y tal. Es algo que a mí me gustaría hacer. Pero a día de hoy tiene... Hasta cierto punto... Poco sentido. Bueno, más que poco sentido... Poca... Poca implementación... Real, al fin y al cabo. Vale. Cuando deje de darle estos lagazos... Que me está poniendo nervioso el servidor. Es que están... Repito, los servidores están... Petadísimos. En todos los servidores que he entrado están casi al 100% de gente. Así que... La verdad que está bastante petado. Vale, lo que hemos visitado ya... Estas las hemos visitado. La A1 la hemos visitado. Y estamos aquí ahora mismo. En una parte de la Gemini y tal. Realmente... Bueno... Más o menos ya creo que hemos terminado con todo lo que hay aquí en el... En la Expo. Si no me equivoco, no me he dejado nada. De todas formas... Sí, porque me hayamos salido por la parte frontal. No me he dejado nada, creo. De todas formas, voy a echar un vistazo aquí. Porque esta parte no sé si es... Creo que sí que es la que hemos entrado antes. Ok, ahí están las armas y tal. De todas formas, quiero echar un vistazo para asegurarme de que no me he dejado nada. Sí, está la parte de la A1. Ya lo hemos visto esto. Pues ahora lo que voy a hacer es... Que quiero buscar a ver si encuentro la... Supuestamente la Polaris. Lo que tengo entendido es que está volando por las estaciones espaciales de Houston, de área 18 y tal. O sea, de área 18 me refiero a la estación... Creo que es la Baigini la que está cerca de área 18. En teoría anda por ahí, de estación espacial en estación espacial, de este sistema. Y me gustaría intentar verla. Porque es algo que en el primer directo me dejé. Así que me gustaría verla, la verdad. Creo que se puede visitar. Creo. En plan que puedes entrar. Creo. No quiero asegurar nada. Así que nada, vamos a ver si con suerte la encontramos y nada. Y si no la encontramos, pues ya el siguiente día ya buscaremos. ¡Gracias! 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 Mirad, tengo buenas noticias. He estado buscando ahora por Google un poquito. A ver si alguien me sabía la ruta de la nave y tal. La Idris también no sé si está de ruta. Es que hay gente que lo está diciendo. No estoy muy seguro. Lo dejo ahí con un poco de rumor. Pero bueno, hay un usuario que ha puesto que seguramente sea la misma ruta que la de los años anteriores. Y ahora voy a ver la ruta. Vale, aquí tenemos la Bajinem. Vale. Os diré los nombres, por si a alguien le interesa. La ruta de los otros años fue la siguiente. La Bajinem, como estamos viendo que es en ArcCorp. Everest Harbor, de Hurston. Serafine, de Horizon. Yo allí tengo mis dudas porque yo he ido varias veces ahí y no... Bueno, voy prácticamente siempre. No lo he visto, pero bueno. Ahí pone Serafine. Antiguamente ahí estaba Porto Lizard. Así que hace un año pico ahí estaba Porto Lizard. Así es que no lo sé. Pero bueno. Y en Port Tressler, que está en... Bueno, se escribe Tressler. Que está en Microtech. Vale. Yo creo que está ahí porque cuando hay fuegos artificiales... Yo recuerdo cuando pusieron la Javelin de visita. Cuando estaba la Javelin, yo recuerdo que había fuegos artificiales. Vamos a ver si hay suerte y encontramos la nave. Que sea, la Idris, la Polaris o lo que sea. Es que hay gente que está diciendo por Reddit el tema de la Polaris. Entonces, yo no me acabo de fiar, la verdad. Pero... Que igual los fuegos artificiales no tenían nada que ver, ¿eh? Pero yo recuerdo que cuando estaba la Javelin, pues sí tenía que ver. Normalmente era cuando se iba, puede ser. No me acuerdo. Y hay gente esperando, yo creo, para verla. Vale. Si no, lo que os digo, me haré una rutilla por varios puntos y ya está. En principio tenía que venir aquí a los Docking Port. En principio, si no me equivoco. Por el tamaño de la nave. Si no, lo que haré, pues eso. Visitar los otros sitios. A ver si de casualidad la encuentro. Hemos visitado a lo que es la Vaigina. Aquí, aparentemente, no ha estado. Se acaba de ir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a Hurston, a Everus Harbor. A ver si... Si de casualidad está por ahí. A ver si podemos marcarlo. Everus, que está al otro lado, el puñetero. La verdad, cuando pasa esto, me tocan las narices, eh. No me deja, tío. Joder. Vamos, márcame Hurston y ya. Bueno, pues nada, que hoy... Mira. Ya está. Mira que también estoy tonto, ¿sabes? Ahora que han puesto las cosas más fáciles, yo... Me las complico. Bueno, pues eso. Me iré haciendo un poquito la ruta. Y a ver si de casualidad, pues me encuentro algo... Básicamente. Vamos al llegar a Everus Harbor. Yo tengo mis dudas. Bastante razonables de que esté aquí. Bueno, podría estar ahí en... Eso creo que son los docking board. Yo creo que aquí tampoco está, eh. Dejado, creo que va a ser el único gilipollas que no la va... A ver, bueno, también he estado leyendo por Reddit. Que parece ser que también... El paseo está medio bug y tal. Porque hay gente que se está quejando de que... De que la nave... No, no está aquí. De que la nave, eh... Literalmente, tal cual llega a la estación espacial, al... Al poco... A los pocos momentos, se pira, ¿sabes? O sea... Eh... Bueno. Ya sabemos cómo están yendo las cosas un poquito. Siempre que hay los free flight, pues las cosas... Son bastante mal, la verdad. Pero bueno, yo tengo ganas de saber... A ver si la consigo ver, ¿no? El siguiente punto de salto sería... Serafín. Está a tomar por el culo. Creo que tengo más cerca Microtech primero. Aunque el orden creo que es ese de... Bueno. Pues no, no, no está más cerca, ¿no? No está más cerca. Espera. Voy a ponerlo aquí. Serafín. 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 Vale, perfecto. Pues nada, vamos a hacer el punto de salto para allá. Y vamos a ver. Estoy siguiendo más o menos la... Bueno, según lo que está en realidad, la... La ruta que seguían en los anteriores años. Así que... Vamos a echar un vistazo. Y nada. Bueno, nada. Tenemos un buen trayecto de camino, ¿eh? El problema es que, claro, igual cuando llego ya no está. Luego iremos a Microtech y tal. Yo seguiré buscando durante un buen rato. A ver si consigo encontrarla. Bueno. Estamos ya llegando a Serafín. Por cierto, imagen súper bonita, ¿eh? ¡Wow! Se ve increíble. Voy a sacar una foto. O más de una. La verdad es que se ve súper bonito, tío. Y más con la cúter, tío. Qué bonito se ve. Cuíralo, míralo. Bueno, no voy a sacar tantas fotos que al final me entretengo. Y se me escapa la nave, a ver si es que está ahí. Que ya me da todo como no, pero bueno. Soy así de suertudo, ¿sabes? Yo creo que está donde tiran fuegos artificiales. ¡Ah! Están tirando fuegos artificiales. Están tirando fuegos artificiales. Yo sí me acuerdo de cuando la Chaveline tiraba en fuegos artificiales cuando estaba la nave, tío. Es que igual se acaba de ir, tío. Es que eso me jode. Que flipas, tío. Bueno, yo es lo que recuerdo, ¿eh? Por lo menos que... Que igual me equivoco, pero... Joder. ¿Dónde estás? Polaris. No, que en el otro lado no hay... Bueno, primero me voy a asegurar aquí que... Que no haya... ¿Nada? Es que sigo diciendo. Cuando... Cuando han tirado los fuegos artificiales... Yo recuerdo de la Chaveline que cuando tiraban fuegos artificiales era porque se iba, tío. En plan despedida, ¿sabes? Hostia, hay una cara de huevos, tío. Aquí atrás no hay nada, ¿no? Si no, me volveré ahora mismo para... Para... Para área 18, o sea, para la País Gine. Voy a volver para ahí. O sea, me da igual. Yo os digo. ¿Eso qué es? Esto no es nada, ¿no? A ver. Yo por mis... Por mis narices, ¿eh? Que quiero verla, tío. Que se me ha metido entre ceja y ceja que quiero verla. Puedo enterar nada. El problema es que soy muy lento. Así que me da miedo que cada vez que esté llegando... Si no, me esperaré en una de ellas. En la Baís Gine y mismamente me esperaré ahí. Y iré mirando a ratos y ya está. Yo qué sé. Mientras me iré a cenar o yo qué sé. Pero estaré esperando ahí. A ver si no me da un 30 acá el servidor. Si no me expulsan por inactividad. O lo que sea. Aquí tenemos otra pedazo de foto que voy a hacer. Mira ahí con la nebulosa que se ve ahí de fondo. Vamos a hacer una foto. Así, 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 así. Vale. Ya estamos llegando a la Baís Gine. Sí, de nuevo. Creo que está después de este salto ya. Sí, así. Vamos, muévete. ¿Veis que ahora nos están tirando petardos? Oh, sí. ¿Qué están tirando, tío? Dios, que no me entero. Según caso, desembarcaré en la Baís Gine y a ver si pone algo. Me voy a intentar acercar a los petardos a ver qué pasa. Cállate, que ahora no quiero aterrizar, quiero a los petardos. Vamos primero a ver si no me mato, ¿sabes? Creo que hay más de uno que está esperando aquí. Es su turno para ver la nave. Me da a mí, ¿eh? Creo que no soy el único. Vale. Pues desembarcaremos en la Baís Gine y veremos a ver si dice algo. Pues vamos a ver eso. Y espérate, porque estoy cascando de hambre. En teoría, me hace gracia porque yo llevaba comida aquí. ¿Me permitirás comer? ¿O seguirá bugueado? Porque va tan... Bueno, buguear la que hago, lo que sea. Que no me deja comer, ¿sabes? O sea... No me deja sacar cosas del inventario, tío. Voy a morir. Nah, tendré que pasar por el hospital y que me hidraten ellos y a tomar por cul. Porque si no, ya voy a palmar. Voy al hospital, vamos. Estoy aquí... Estoy aquí en la Baís Gine y a ver esperando si aparecen en... Al final he... He vuelto a salir porque he ido a los Dokkenpor, no he visto nada de tal. He vuelto a salir. Estoy aquí esperando. Esperad tú que voy a ser el único. Que no ve ni la Idris... En su ruta... Ni a la Polaris. Hay vídeos en YouTube, ¿eh? O sea, están. Está por ejemplo a Polaris, sí la he visto en vídeo. Navegando de estación en estación. Así que ya me jodería... No encontrarla. Vuelvo a repetir. Creo que cuando lanzan fuegos artificiales... Es cuando se acaba recién de ir o tiene que llegar. Es que me acuerdo de eso por la Javelin. Que fue lo mismo. Cuando empezaban a tirar fuegos artificiales ya que la nave se iba. Y creo que también cuando venía. Así que habrá que esperar. Habrá que tener paciencia un poquito. Voy a esperar un rato a ver si no me echa el servidor o lo que sea. Y bueno, a ver si hay suerte y vemos alguna de las naves. Bueno, la verdad que también la Idris me gustaría verla. Aunque, bueno. O sea, no sé. Me gustaría verla todos. La Polaris y la Idris. Si hubiese suerte. Bueno, muchachos. Yo, la verdad, es que me rindo ya de esperar. Porque se va a hacer bastante tarde, ¿sabes? Son ya las 12 de la mañana. He estado aquí ya como 20 minutos. Por ahí esperando a ver si aparecía la esta. De momento, no. No ha aparecido. De todas formas, me quedo con estas bonitas imágenes. Que es precioso, la verdad. Las cosas como son. Bueno, como la Invictus va a durar más días. Pues ya, en los siguientes días ya estaré intentando a ver si consigo ver la nave. A ver, es una tontería. Porque realmente es simple ver la nave en vuelo. ¿Vale? O sea, verla como atraca al puerto y tal. No sé si se puede entrar adentro a visitarla. Tengo mis dudas. Pero sí se puede verla volando, ¿no? Y simplemente es por la gracia esta. En principio tengo entendido que se puede ver la Polaris. Y la Idris. Yo llevo aquí un buen rato esperando. Sí que he visto antes los dos fuegos artificiales. Ahora llevo un muy buen rato sin verlos. El tema de fuegos artificiales normalmente suele ser cuando la nave... Al menos vuelvo a repetir, ya sé que lo he dicho varias veces durante el vídeo. En anteriores eventos de la Invictus yo recuerdo que cuando lanzaron los fuegos artificiales era cuando iba o se iba, ¿no? O sea, cuando venía o se iba la nave que estaba de ruta, por así decirlo. Así que yo entiendo que pues tardarán su buen rato en hacer la ruta y ya está. Además se van haciendo parada en cada estación espacial. Pero claro, yo he ido dando la vuelta y no me la he encontrado. De todas formas, estos días seguiré probando suerte y ya está. Sencillamente. De todas formas, como he disfrutado igualmente dándome el paseíto con mi hermosísima cúter, ¿verdad? Con mi sexy Lemmy Killmister ahí dentro montado. Aunque sea de alias press, pero bueno, ahí está. Las bonitas imágenes que tenemos. Que es increíblemente hermoso el juego. Una pena que siempre que hay eventos en Star Citizen, los Free Flight y demás, pues, bueno, siempre acaba colapsando todo un poco, ¿no? O sea, los servidores van bastante mal y tal. Cosa que yo creo que para las ventas no es muy bueno. Por el hecho de que la experiencia de juego es un poco pocha. Y yo creo que eso echa bastante para atrás a la gente. Pero, bueno, es lo que hay. Así que nada, muchachos. No voy a esperar más de momento porque la verdad es que se me han hecho ya las 2 de la mañana grabando el vídeo. Así que, sinceramente, ya lo intentaré en otro momento. Ya sabéis que voy a estar subiendo los vídeos de la Invictus. Ya sean... Porque o los voy a estar viendo en directo, ¿vale? O los voy a grabar. Si un día no puedo hacer directo de la Invictus, pues los grabaré y ya está. Seguramente preferiré grabarlos por el tema de la calidad. En los directos estaré haciendo mis oncillas. A lo mejor veo alguna cosa de Invictus en algún momento dado y da. Pero, principalmente, creo que me decanto por el hecho de grabarlos. Me gusta más, estoy más tranquilito. La calidad de vídeo es mejor y demás. Así que nada. De todas formas, os invito a echarle un vistazo en la descripción del vídeo. Tenéis, vuelvo a repetir, mi código de referido de Star Citizen. Ya sabéis que si os creáis una cuenta o vais a crearos una cuenta para comprar algún vehículo a Star Citizen, si ponéis ese código, pues muchas veces lo que hacen es daros un regalo, ¿vale? Y el mismo regalo que os dan a vosotros me lo dan a mí. Así que es win and win. Y os dan algo de dinerillo para... No sé cuánto es exactamente, pero os dan algo para el juego, ¿vale? Para iniciar en el juego. Así que nada, os recomiendo echarle un vistazo a los regalos que dan con el... con el código de referido para cuando haya algo que os interese. Porque, ya os digo, cada varios meses o cada cierto tiempo va cambiando. Así que echarle un vistazo para cuando más os interese. Vuelvo a decir, os lo tenéis ahí en la descripción del vídeo, ¿vale? Que pone mi código de Star Citizen. ¡Pam! Pues copiáis el código y cuando estéis creando la cuenta, hay un momento que os pregunto si tenéis, bueno, si tenéis un código de referido y tal, pues al crear la cuenta lo ponéis. Simplemente eso. En la descripción tenéis el link a Twitch, donde estaremos haciendo los directos. Últimamente estoy jugando bastante a Star Citizen, así que os recomiendo echarle un vistazo a los que estéis interesados. Aparte, si iremos jugando War Thunder, estamos con también el Pokémon Oro y demás. ¿Vale? Un poco de todo. Pues pasados por Twitch. Ya sabéis que si os hacéis miembros de este canal por menos de un eurillo al mes, la verdad es que me apoya muchísimo. O incluso si no podéis suscribiros, bueno, haceros miembros del canal, pues ya sabéis que me ayuda un montonazo que veáis aunque sea un anuncio del vídeo. Aunque sea un anuncio. De verdad, ayuda muchísimo. No os hacéis a la idea. Y tenéis TikTok e Instagram, que de vez en cuando subo alguna que otra cosilla suelta por ahí, así que os invito a echarle un vistazo sin más. Y nada, gente, pues mira, me despido de vosotros. Una pena no haber podido ver en el vídeo de hoy la Polaris o la Idris, por aquí volando. Pero bueno, ya las encontraremos tarde o temprano. O si no, tarde o temprano nos las encontraremos en el juego. Así que, ¿qué le vamos a hacer? De todas formas, ya os digo, los próximos días, como voy a estar viendo la Invictus cada día y tal, pues ya intentaré encontrármela y si de esto, pues lo grabaré y lo que pueda. Y vuelvo a repetir, sí, las podéis ver en principio y tal, ¿vale? Ya os digo, en Reddit hay información de las bases, digamos, de las estaciones espaciales por donde va y tal, que ya las he nombrado antes. Así que si queréis intentar verlas vosotros también, pues seguid la ruta o esperados en un punto, si no tenéis nada que hacer. Y ya está, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, déjale un buen like, deja tu comentario, qué te parece el juego, qué te parece la Invictus, qué te parece todo en general y qué es lo que te gustaría ver, ¿no? En estos próximos días y tal, a ver qué es lo que se presenta. Más o menos, bueno, más o menos no, ya han dicho lo que se presenta y tal, pero bueno, qué es lo que te gustaría a ti ver en el juego. Y nada, gente, por lo dicho, deja like, comenta, suscríbete, que es gratis. Y nos veremos en el siguiente vídeo o directo. Chau, chau, gente.